bendito es el señor eterno creador de todas las cosas que bendice a ti bendice tu vida él hace resplandecer su rostro sobre tu vida creemos que el señor que ha creado todas las cosas manifiesta su amor en ti su amor que es inagotable es manifestado en tu vida en tu salud sabemos que todo lo que tú y yo pidamos al padre en el nombre de nuestro Mesías Yeshua lo recibimos por esa razón oramos con acción de gracias por tu vida por tu salud por tu embarazo por esa bebé hermosa que está creciendo dentro de ti sabemos que en la vida de ustedes hay un grande propósito oramos por el cumplimiento de los diseños del eterno en ustedes en tu salud en tu embarazo cubrimos tu vida en continua oración dando gracias porque sabemos que así como como el señor eterno cuida de las aves así también él cuidará de ti él cuida de ti él manifiesta su amor sobre sobre ustedes su amor sobre la vida de antonella esa preciosa hija que les ha sido dada para manifestar en medio de ustedes las bendiciones del señor todopoderoso bendecida alégrate seas ahí expectante con gratitud extrema en tu corazón confiando dando gracias porque sabemos que el señor eterno cuida de ti cuida de ustedes él bendice a ustedes él hace que sus bendiciones que son ilimitadas sean manifestadas en vuestras vidas en la salud en la salud en el amor en la economía en los negocios en la relación en todos los aspectos de la vida se manifiesta en ustedes la gracia del señor todopoderoso